Ahí anda el autoproclamado fake, diciendo que por 20 millones de dólares le vendió a los Estados Unidos de Norteamérica. Mire qué barato sale este muchacho. 20 millones de dólares entregó el Ezequivo. Por 20 millones de dólares pretende entregar nuestra zona económica exclusiva, territorio de Venezuela, al igual que el Ezequivo. Por 20 millones de dólares pretende cubrir ayuda, supuesta ayuda humanitaria en alimentos para apenas 10.000 personas. Es una grosería de la extrema derecha venezolana que con esta farsa, que con este show barato que han montado, pretenden la intervención militar de Venezuela, la invasión de Venezuela, la guerra en Venezuela. Salió muy barato este muchacho por 20 millones de dólares. Allí vemos la farsa de la derecha extremista venezolana que busca la destrucción de nuestro país. Afortunadamente son y seguirán siendo una minoría en nuestra patria. Afortunadamente el pueblo de Venezuela sabe dónde está la verdad. Y yo quiero referirme a esta supuesta ayuda humanitaria del show barato que están montando en nuestra frontera. Fíjense, aquí dicen, llegó a Colombia, primer envío de ayuda humanitaria. Dos camioncitos. Con eso un jefe de calle CLAP no atiende ni una parroquia. Es una grosería lo que se pretende con esto. Pero nosotros sabemos que detrás de esa supuesta ayuda humanitaria que no califica para Venezuela, nosotros sabemos que detrás de eso lo que está es la intención de intervenir a Venezuela. Y a la historia me quiero remitir. En 1986, cuando se dio la intervención de Nicaragua, aquí hay una noticia, nos remitimos a la historia, Estados Unidos camufló armas como ayuda humanitaria. Los supuestos camiones de ayuda humanitaria lo que estaban llevando eran armas a los contras para derrocar al gobierno legítimo de Nicaragua. Esa es la verdad. Lo que está detrás de este show barato es procurar la intervención de Venezuela.